Hoy vamos a hacer el dulce de lechosa. Aquí tengo 3 kilos de lechosa. También necesitas bicarbonato, una cucharada, papelón, azúcar y agua. Vamos a poner a cocinar la lechosa en abundante agua durante 5 minutos con el bicarbonato. Después vamos a colar y dejar reposar durante 2 horas en el colador. En esta olla grande vamos a colocar la lechosa con abundante agua y la ponemos a cocinar. Ahora le vamos a agregar la cucharada de bicarbonato al ras. Y vamos a mezclar. Y a los que pasen los 5 minutos la colamos, la dejamos reposar y preparamos el helado. El helado se prepara con 3 litros de agua, papelón, que entre los 2 pesan 1,2 kilos. Aquí vamos a colocar en la olla 3 litros de agua. Aquí por cada taza tiene 500 cc, o sea medio litro de agua y vamos a necesitar 6 de estas tazas. Ya en la olla tenía 3 litros de agua y me faltaban echar 3 litros de agua. Agregamos el azúcar que es 1 kilo, yo lo medí con estas tacitas de medir, son 5 tacitas de medir. Y colocamos los clavitos dulces, la cantidad que ustedes quieran. Esto lo vamos a poner a cocinar para que vaya espesando y después se lo vamos a agregar a la lechosa que ya tenemos cortada, que ya cocinó durante 5 minutos. Los 5 minutos lo vamos a cortar desde el momento en que empieza a hervir. Ya han pasado los 5 minutos, lo llevamos al fregadero. Primero y en el colador de la pasta vamos a escurrir la lechosa. Tengan cuidado, no se quemen, pidan ayuda porque pesa. Botamos primero el agua poco a poco y después echamos la lechosa. Lo que quede en la olla lo podemos sacar con un tenedor. El melado que estoy preparando lo cambié a la misma olla. Al desocuparla cambié a la olla para prepararlo ahí. Ahora le vamos a hacer agua del chorro por un ratico y dejamos ahí reposando que se escurra durante 2 horas. Ya tengo aquí la lechosa escurrida. Se escurrió durante 2 horas y tengo el papelón que se está preparando en la olla. Hace ya como 2 horas también. Ahora voy a agregar la lechosa al papelón, al melado que esté preparado. Y lo vamos a poner a cocinar a fuego lento durante 4 horas. A mí me faltó líquido. Cuando se estuvo espesando me di cuenta que todavía no estaba bien. Me faltaba cocinar más. Entonces le eché medio litro más. O sea, otra taza de esas de medir. Le eché otra taza y continué cocinando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven en la olla, yo dejé poco líquido, el melado. No lo dejen secar por completo. Dejen dulce para cuando lo guarden, lo guarden con dulce. Aquí se les enseño cómo quedó. Para saber si está listo, ustedes se van a fijar que la lechosa queda con un color marrón claro. Espero que les guste. Ahora vamos a probar un poquito. Está sabroso. Compártanlo. Gracias. Ya.